Permiso requerido, acceso procedido. ¿Está temorado, marico? Está va, marico, la va. Bueno pues, muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal Gortirano. Hoy estamos con nuestro compañero, el inigualable, sexy, yo, no mentira, digo, Chopra. ¡Qué peligro! Ahí, a ver, 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 a ver. Estamos, si reconozco esa voz, puede ser Halle, quien está con nosotros también. Ah, sí, 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 ae, 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 mi panita. Y bueno, hoy vamos a ir a, a ver si lo digo bien, camino a Balonía, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. ¡Eso! Bueno, nos vamos para allá, con los compañeros aquí, de siempre. Se te escucha en recortado. Hola, hola, hola. Ahí. ¿Hola? Ahí, ahí, ahí te estoy escuchando. Sí, es que he estado teniendo problemas con el micro. Como que me quedó un poco en falso uno de los cables y no conecta bien en la interfaz de sonido y a veces se me mueve un poco y queda medio, pero bueno. A ver, a ver. Hola, un segundito. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres. Probando, uno, dos, tres. Ahí, ahí te te escucha. Perfecto. Invítale a tus fans, que es lo que vamos a hacer hoy, güey. Opción de veneno, ahí estoy comprando, hoy llamo unas diez. Bueno, pues nos vamos a camino a Balonía, no, por lo cual, tengo esto equipado hoy. Uy, que torpe, no me había, mira, no había puesto nada aquí. Pero vamos, nada. ¡Qué tiro! Bueno, aquí, ¿qué me conviene más, perforador de armaduras o profanar? La W, la W de la calavera. W1, W2. Colócate Rencor y en la Q, la primera por el momento. Bueno, voy así equipado, hábito de mago, chaqueta de mercenario. Lo más probable sea que si un PDP, vas a colocar la segunda W, que es profanar la primera Q y listo. La pasiva la dejas en la primera, perdición. Esa va a ser la W de pelea. Pelea, monten todo, vamos rápido, vamos a pelear, cambias las habilidades. Primera Q, segunda W y listo. Ahora, cuando comencemos el PD, vas a cambiar la Q a la segunda Q. Pero tienes que tener mucho cuidado, papi, la lanzas muy bien para que no vayas a la más monstruo y no se descontrole todo. La segunda Q, o sea, la O maldita. Exactamente, cuando comencemos el PD, o cuando diga, contacto, mucho cuidado, nos montamos en el caballo, cambiamos habilidades y chequeamos primero la IP del carajo, a ver si podemos, no podemos, si hay mucho, por lo tanto. Y ahí decidimos qué hacer. Por cierto, mientras vamos a ir de camino, con los compañeros aquí presentes, los invito a que denle en el botoncito de suscribirse, que ya casi somos 250, así que... ¿Eh? Vamos a ir de camino, están en un duelo, y nada, papi, que está ahí, que nos quedan en el sitio, que te han recibido, que te han recibido, que te han recibido. ¿Qué? Riquel, muchachos, estamos en Maguar, ¿oyeron? Los enciendros, Maguar, Maguar. ¿Pero no tienes reliquia entonces? Ok, Maguar. Y de pana, de pana no tengo, todos, todas, todas las he estado vendiendo. Si me dijiste que la estabas vendiendo y yo la comence a vender, Riquel, vamos a sacar a alguien por la reparación. Y vas a ver lo que estoy haciendo, po. Te volvés invisible, estás loco. Uy, tengo los lentes más sucios que... Bueno, ya era. A ver si veo bien con ellos, voy. Sí, más o menos. Que hace tanto que no los uso, que... Es que a veces me... Me jode un poco los ojos de... De tanto brillo en la pantalla y entonces... Uso anti reflejo. Pero como no me ha jodido nada en todo este mes... Bueno... Me he ido sin ellos. Coño, estamos fallando todas las cubas, nada de cubas. Bueno, estoy en Maguar, chicos. ¿De aquí a dónde nos vamos? De los puntitos. En el mapa. ¿Que fue mi hijo? ¿Que fue mi hijo, todo bien? ¿Quién llegó a Latte? ¿Estabias claro? Sí. Sí. ¿Cómo estás? Por el volumen que se le corta y se le... Y se le... Sube de nuevo es Latte. Homero mío, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien? Tío, ¿todo bien, papi? Todo bien, bro. De lujo. Cada día mejor. Necesito subirlo más, güey, aunque haga más daño. Este... Mira, Lord. Estamos... Estás en Magua, ¿verdad? Sí, sí. ¿Recuerda? Abre la N de los puntitos. Ahí estamos. Allí los vi. Ok. No hay una cerrada ahí. Es que no. Es que yo suelo utilizar más el minimapa para verlos así que la N. ¿Sabes? No te escucho... Es que... Es que yo suelo utilizar más el minimapa para verlos que la N. Exacto. Exacto. N y minimapa. N y minimapa. N y minimapa. Minimapa. Te pierdes mucho. N enseguida. Dina Fer, no te escuché, papá. ¿Qué, qué pasó? No. Que no creo que vaya a poder hacer algún PvP, Magu, porque estoy bien trancado. Ok, ok. Bueno, obviamos el PvP, pues. Vamos a tratar de hacer lo que podamos y si hay contacto corremos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver si entiendo mejor. Básicamente... Camino Maloneano es zona roja, zona negra... ¿A qué zona? Zona negra. Zona negra, zona negra. Uff. Como yo de la cintura para abajo, zona negra, chicos. Ya escuché. No, no, no. Que peligro. Ese fue demasiado tú. Vamo a zona negra donde no te pega zona. Este fue tú. Maripuz. Zona. ¿Qué va a rír? Uy, era lo que pase. Off. Ah ya lo veo, ya lo veo. Ben Kerry. Exactamente. Chopra. Vamos a ir a caminar a balonear. Pero no de la HQ. De la HQ no porque el horno no está en el gremio. Entonces es complicado hacerlo con él porque no está en el gremio. Estamos ahí caminando a balonear ya de una ciudad. Ah ya. Si tú quieres venir a caminar a balonear. Lo que tienes que comprarte ya tú sabes. No sé baratito. Vienes a Pengri. Entras al que está ahí. Lili. Lili. Chopra. ¿Dónde estás? Pen... Pen Kerry. ¿Tú estás en Pengri? Entré en la balonear ya. Aquí estamos todos. ¡Jodas! Para ir a camino a balonear no es por este portal ahí. Ahorita no puedo. Sí. Ciritos a bal... Aboiron. Camino a balón. Cierran 10 horas. ¿Ese es? Eso es. Exacto. Es lo único que hay. ¿Te juro? Ahí. Le tenía que haber dado en no mostrarlo. Ponte en camino. ¡Aquí está! ¡Pulso! ¡Eh! Ok papi. Te explico lo siguiente. Ya aquí estamos en la balona. En el mapa te puedes dar cuenta que hay unos cofres verdes. En este caso no hay cofres azules porque se pueden conseguir cofres verdes azules y dorados. Los azules y los dorados, los dorados son como muy fuertes. Los dorados si tienes que tener una parte bien equipada y toda esa cuestión para poder hacerlo porque... Está hecho. Está hecho. Vamos hacia arriba. Tremenda pantera negra. Porque esos si quedan durísimos. Digamos que ahora si nos topamos con una de esas cosas, vamos a pasar para que tú los veas. Y no te gusta duro mi panita. ¿Cómo? 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 No, no, nada, nada. Aquí también nos vamos baloneando. Lo bueno también es que hay zonas para farmear, ¿ves? Por ejemplo aquí. La arena es piel y la piedra. Mira aquí tenemos un vocecito aquí amarillo. Ve el mini mapa y te das cuenta que sale un círculo amarillo. Te puede salir uno rojo grande que es el voz rojo. Contacto, contacto. Ok, ok, ok. Vamos a chequear para ver cuántos son y... Voy cambiando. Mira hermano, son toda una parte. Vamos a retirarnos, retiramos de aquí. Fue tirado. Vamos. Aquí vienen desmontados. Uff, con sed de muerte. Pull, jersey. Eh... Espera hasta el tope, wey. Nah, wey. No sé. Carajo. Y se... Eran como... Eran como unos... Eran como unos dos, ¿eh? Dice Dinah. Dice Dinah. Dice Dinah. Ese portal. Ok, ok, bro. Tú eres el experto. Tú eres el experto. Retrocedan, retrocedan. Oh, wow. Bueno. Entonces... No puedes olvidarlo que nosotros dijimos este portal que está aquí atrás. Cuando salgamos tenemos que buscar ese portal otra vez. O sea, aquel dorado de allá atrás. O sea, aquel dorado de allá atrás. Entre portales. O al menos que entre portales y portales consigamos un mapa ahí de, por ejemplo, una segura o algo. ¿Dónde están? Ok, ya me... Ya me descansó la vista lo suficiente, así que... ¿Dónde están? Ya me descansó la vista lo suficiente, así que... ¿Dónde están? Tengri, papi. En... En... En el portal que está ahí hacia caminar baloneando es Tengri. Eh, agarrón para abajo ustedes. Aquí. Siempre cuídate con los puntos. Y el mapa chiquito. Pero no ves bien los caminos, abre la N y te guías ahí un poco mejor. Yo siempre abro la N. Porque así voy más seguro. ¿Dónde rayos? Mira, Lord. Yo estoy aquí. Ya, ya, ya. ¿Dónde estás? No sé, no sé. ¿Dónde estás? ¿Qué dices tú, Arnoldo? Es Tengri de Mauer. No, papi. Mauer de Mauer te vas a Penkerring. Y entras al portal que está ahí a caminar baloneando. ¿Dónde? No me preguntes lo mismo cinco veces, mi amor. Por favor, me lo pidió. Gracias, mi amor. Te cito en la cola. Ya, ya, ya. Te cito en la cola. me estaba preguntando a la de donde cuyo la madre salió pen kerry de mawar mawar uff aquí tenemos un vocecito y salió el cofre de arriba vamos a tratar este que está acá rapidito nos vamos lleven así rapidito mawar jorge mawar jorge pen kerry de pen kerry hay un solo portal portal y aquí no vemos punto manda a party ahi estoy bro tu no eres el punto rojo que vienes no me aparece la parte estas en party eh 20 lord cambia tus habilidades a ver y vamos a ir limpiando esto mientras que viene el amigo allá atrás pero no me aparece en serio ya déjame sacarte de la party pues expulsar del grupo y ahi te invito otra gente ahora si que paso hijo de dios mi amor dios donde vio la zanahoria manado como estaba en la isla pero donde vendo la zanahoria tengo 150 zanahoria recolectada esa la puedes comprar en la puedes vender en el marketing papi pero mi consejo es que no las venda todavía porque de repente si vas a criar algún animal o algo hay unos que piden zanahoria y toda esta cuestión eh lord importante no jales monstruo que es lo que acabas de hacer jales monstruo corre reseteas y listo corre 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 perra corre no tienes que resetearlo papi exacto ahi ya se resetearon y ahora ven otra vez importante importante un tachis se los pido de corazón no hagan ningún problema para poder hacer esto rápido e irnos rápido si demoramos mucho estamos graves ok ok entendido bro voy llegando voy llegando saca tu caballito lord tu caballo suya tiene que tenerlo aún si toca correr toca correr y comete el pez gato ok comete el pez gato vamos iniciamos esto entonces vamos hey exhibe 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 la madre que los pario dos exhibe 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 xb exhibe vamos a resetear o que yo creo que si chico es que no estoy acostumbrado a estas habilidades Seguro. Oye. Papi están aquí en el portal. No papi, tienes que entrar en el portal que dice Siritus Avaloniano. Si, yo estoy aquí, bro. Escuchame. Uy. Nooo. Esto. Tremendo daño, bro. Estos manes que he dicho son. Estoy en Siritus. El 4. Escuchame, papi. Cuando entres en el portal donde está en Siritus. Luego vas a entrar en el portal que dice Siritus Avaloniano. Ahí se va a entrar después. Vamos. Maldense rápido, saquen la montura. Y... Mucho cuidado con las habilidades de rango. O. O, O, o... O, O, O Mio Town. Siritus Avalon. Siritus Avalon. Como un caballo. Tremendo de donde no era porque no hay ningún Siritus Siritus. Ok. Tu caballito, Lord. Tu caballito. Tu caballito, papi. Siempre tienes que tener tu caballo. Papi. Siempre. Si llega gente y tenemos que correr, tu caballo tiene que estar la disponibilidad tuya. Ya vamos a terminar aquí y guiarle, ya no vas a ver ya, bueno, si no consigues este portal, bueno, ya vamos a salir de aquí y guiarlo. Esa calavera la vas a usar combinada con tu chaqueta papi, usa chaqueta, luego lanza la calavera y que pase por los monstruos. Papi, te vas a curar toda la vida como usted no tiene ni idea. Ok, ok, bro. Esa calavera la ella la guarda con tu chaqueta. Ahí es donde le vas a sacar el máximo potencial, te vas a curar todo y aparte de eso vas a hacer daño. No corran mucho cuando tengan el agro para que no vayan a resucitar. Ok, va. Ok, va. El caballo, eh. Anda, va. Anda el papi de ellos. Anda el carti. Ahí va el papi, ya va. Un manito. Ahí, ahí, ahí. Ah. Estoy pegado. Ok, vamos a darle más a este. Este es el boss ya. Vamos a matarlo. ¿Este es el boss? Sí. Sí. Una vez que matemos el boss ya tenemos el coflercito ahí. Como es el boss amarillo. Este va hacia ti y nada, Fer. Me logro. 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 Espereme. Espereme. Toma bicho de porquería. 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 La madre que te parió feliz. La madre que te parió feliz. Lo parecía. Y nada. Aquí vas a tener muchísima fama. Este cofre dio ciento treinta y pico de signos. Y es un boss amarillo. Imagínate un boss naranja. Un boss rojo. Uy. Dios. Pero ojo. Es importante. Es un boss amarillo. Y un boss de ciento treinta y pico de signos. Da buena fama. Ojo. Mucho cuidado porque este mojito se está resenteando. ¿Otra? Sí, papá. Hazle, eh, digo, lápiz papi, se te esquina malísimo el micrófono. Si quieres, mándame un audio al WhatsApp y yo lo escucho con gusto. No, pero es una negra. Eso es una negra. Eso es una negra. Eso es una negra. Vamos a agarrarse. No podemos pesear porque viene a pesear el lápiz. Y lo tirano apenas está experimentando lo que es un camino baloneano. Entonces no quiero llevarlo al caos de apocalipsis total. Para que en este mapa no hay nadie, guau. Dale, pues papá, anda al cofre cuando le quede un poquitico avísanos. Y si no hay nadie, nosotros vamos para allá, ¿te parece? Entonces esperar 12 minutos aquí en la Villagua. Exactamente. Mira, Lor, este es un cofrecito azul, papá. ¿Sabes? Ahí voy, bro. Llegando, 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 llegando. Vamos a tratar de... No vayas a entrar, Lor. No vayas a entrar. Chopra, eso es... No, la madre de los parios. Vivo. No vayas a entrar. No vayas a entrar, okey, vuelan. No vayas a entrar. No vayas a entrar. No vayas a entrar. No vayas a entrar, abayas. Se ve mañana. Pa' televisión. No vayas a entrar. Estábamos, bite agre. No vayas a entrar, por favor. a bici, mira el contacto y nos montamos, esto es otro, vamos a pegarle, vamos a ver que hacemos aquí, yo le voy a pegar y voy a tratar de pegarlo hacia acá, mira lo que pega, no, no, es que pegan demasiado loco, ponte fulcura papi, me parece ideal que te ponga fulcura papi, mira, no, no, mantente con esa E, lanzamela E y listo, y si los agarramos entre todos, no los mataremos, Lord, ven Lord, pon el caballo aquí, vamos, yo me voy a pegar aquí, pega Lord, pegan, pegan de una muchacha, lanzame tu E, me parece que estos son fuertes, recuerda papi, que esas chaquetas no las usan, sino para curarte la vida, papá, pegan, ojo, 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 esto no lo vamos a poder hacer, esto no lo vamos a poder hacer, vámonos de aquí, vámonos, vámonos, espérame, le voy a un camino, los que pegan, si, porque son azules, pero entonces, hay que tener un healer ahí, en la vaina, tal, Lion, ¿dónde estás cuando te necesitamos? no, vamos a sacrificar mucho, aquí falta el lion, weón, si, si, bueno, ayer estuvo activo, ayer estuvo, ayer estuvo, ayer llegó un poco romántico, sobre todo contigo, ¿por qué, bro? pero usted la chopra, venga, pey, ¿qué hizo el lion, chopra? exactamente, papá, y después que entra la baloniana, este latín, te va a decir el nombre, el portal es el que le entro, ¿quién? Arlen, ¿cuál es el portal de Arlen? Xinox o Yogan, larga, pero aquí hay una, aquí hay una bala llamada Xirito Avarolin, Aboiron, vas a entrar ahí primero y de ahí vas a entrar a... oiga, ¿había que entrar o no? No, no tenía que entrar Ay la jodí Ahí volví, ahí volví, ahí volví jajaja ahí volví chicos espero que sean ustedes los que se están yendo rumbo al cofre Uy, se está muriendo, se está muriendo, tenemos contacto aquí, jugué Se está muriendo, se está muriendo, ahora vamos, vamos, vamos ¿Quién se está muriendo? ¿Cómo se está muriendo? Pable, dime el nombre. Pable, dime el nombre. Pable, dime el nombre. Ginox Oyogano. Desmonte, 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 desmonte. Voy llegando. No, no, José. Buen huevón, no puede ser. Es un voz rojo, muchacho, venga. Lord Tirano, papá, un vocecito rojo. Qué peligroso. Voy, 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 voy. Venga, 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 venga. Es un arquero, es un arquero. Ay, no, arquero, no, no. No hay nada que asustarte. Hazle, hey, vamos a hacer esto rápido, por favor. No comienzas, nada, huevón, nada, nada. Ok, ok, ok. Todavía recuerdo. ¿Cuál es el portal entre Asirito a Boroi? A Boiral. Ahora entras a Conito, a Conito... Conito Joseo, ya. Exacto. Mánzame la, ahí. Mánzame la, ahí. No, 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 dale parte rápido. Contacto, contacto, contacto. Lánzamela, eh. Hay que matar este monstruo rápido, huevón. Rápido, venga. No paniquen ni nada. Solamente matemos a este monstruo rápido. Cuando el tipo se baje del tabaño, no quiero que nadie corra, le vamos a llenar. El monstruo, el monstruo... Se la vamos a metir. ¡Dame el pertichobra! ¡Dame el pertichopra! ¡Dame el pertichopra! Mira, mira, vamos, peguen, 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 peguen. vamos no 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 vamos vamos pégale el ordenador de los amos esto este muere cuando nos puede No puede matar, no puede demorar tanto para matarlo. Eso murió. Ojo, ojo, ojo. ¿Puedo darme parte? Ya va, papi, estamos en pepe, en pepe. No, no, no. Resetendo, no, resetendo, no, resetendo. Viene a fe... Viene a que murió, no puede ser. No, no, no. No le lute, yo le luteo. Ojo, mi hija se murió ahora. ¿Crapiando? Agarre tu arma... ...pecho y... ¿Qué tenía el tipo? No sé si son tuyas. Ven un rato, mi hija, te metes vos rápido, ven. Vense conmigo aquí, Lord. Ven conmigo aquí. Aquí conmigo, Lord, ven. Ven, Lord. Ven, Lord. Quédense aquí, 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 aquí. Abajo, abajo de él. Todos abajo de él. Rapidito. No, pecan más para colección. Ok, vamos a pegarle el boss ahora. Todos nos vamos a poner abajo del boss, por favor. No salgan debajo del boss, todos abajo. Lord, corre. Pegadito, pegadito. Entra, 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 entra. No, loco, pero entra, weón. Vamos, reseteen rápido, resete. Resetean, resetean. Pero... ¿Entrar dónde? No, no me enteré, bro. Abajo de él. Tienes que entrar abajo de él. Estar posicionado abajo totalmente. Tienes que estar abajo, o sea, literal. Abajo, abajo de él. Yo estamos pegadito a él. Sí. No, no. Estaba... Estaba hacia el lado de la cocina, hombre. Tienes que estar abajo, abajo de él. Dale, hazlo, 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 hazlo. Entra, hazlo, entra, vamos. Entra, hazlo, entra, vamos. Entra, Lord. Entra, Lord. Entra, Lord, entra. Lord. Ay, Dios. Ah. Vamos, vamos, pega aquí, vamos, pega aquí. Vamos, pega aquí, vamos, pega. No lo puedo recetirte otra vez, papi. Disculpa, pero... No, no, no pasa nada, bro, no pasa nada. Dale tú nomás. Y va a esa cuchilla. Esa cuchilla que no tiene que mantenerse abajo, eh. No trajiste veneno, Arlet. Lanzale veneno, ya yo le lancé. ¿Qué traje? No, soy yo el que traje veneno. Ahí le tiré. No, yo traje, yo traje también. Papi, aquí todos venimos preparados. Uy, sabrosito. 231 de fama, viste lo que te dio, no? A mí me dio 154. Nivel 45 de casco subí. Estaba a nivel 30 de casco. O sea, la locura, bro. Bueno, hijos de perra, ahora se viene la verganza. La verganza. Oh, muégete, 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 muégete. Mucho de porquería de la madre que lo parió. Ven, Lord, ven. ¿Cuánto dio? 228. Viene Latin. Latin no llegó rápido. No, no. ¿Qué hiciste, Latin? No, no. No, no puedes abrir el cofre así, papi. Se buguea. ¿Se bugueó? Claro, weón. Tú no estabas aquí. No puedes tocar el cofre. Porque lo dejaste libre ahora. Y estás robándole el lube a cada uno de ellos, papi. No, ni agarré nada, mamá, weón. Dinafer se desconectó, mamá. O va, se Latin como vino, eh. To facherito, eh. ¿Cuánto IP vino Latin? 1065, ah. No vino mal. Bueno, yo no hice mucho contra el PK. Le tiré la Q nomás, pero bueno. Igual me he dado cuenta que la Q pega lindo, eh. Lo que saca por segundo, esa mierda, no está escrito, bro. Latin. Ven acá. Toma. Cuidado que él va a saltar. Se va. Toma, toma. Quítate tu casco y dame ese para guiarte este que es mejor. Armadura de guardián me dieron. Sí. Y... Chaqueta de asesino es parte. Pero eres marico. Pero eres marico. El de te estudiando es mejor, hijo. No. No. Eso. Pero qué ridículo. Cómo morí ahí con el post. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Pero sí. Es importante. Importante pasarla bien. Carajo. No. Y son por estos momentos. Gente. Por estos momentazos, así. Qué grau. No por otra cosa. No. 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 El de entrada de este portal. ah mire esta zona negra loco, esto que son, mire todo esto ajusteado que hay aqui loco que peligro ay ay pero que esta aqui vamos a matar este, vamos a matar este rapido, vamos 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 marico hay cofrecito aqui hay cofrecito en ese puerto vamos montamos aqui ahora ah eso tambien? si vamos a matar, matemos a todos estos que tambien te odio ojo 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 ojo, cali 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 que no me aslute, dime contacto o algo, cuando este asi di contacto no no, decía por los mobs ahhh ya este ya que yo soy vamos a ir con una pequeña chapa que esta encima de la montaña no no no, vamos a entrar aqui ahi, camino otra vez vamos vamos a perder ese cofrecito vamos a perder ese cofrecito ese cofrecito quisiera marcar algo, vamos y hay un cofrecito y hay un cofrecito nunca lo hemos abierto, huevon quiero ver que es lo que con ese cofrecito chopra, metete metete a la bolanera chopra que hay? luego nivel desafio de la bolanera venga ay no va a poder asi que al final si vamos por el cofre bueno veamos para ver que hay mejor ir con la duda ah pero como sabes cuales son los modos? escucha papi nosotros no dijimos que hayamos entrado a la bolanera nos estamos matando los motos vamos a ver este es un misterio el cofre dice que esta aqui ah pero yo creo que este es un bajo ay loco si es un bajo que hay ahí es un bajo que hay ahí pero no tenemos que ir a la bolanera aquí esta la bolanera oigan bro yo estoy encima del cofre no vamos no vamos no vamos que pasamos contacto? no no sino que salgan de ahí no no el cofre esta vacio ya le di click todo esta vacio vamos vamos a entrar a este portal de una vez a este que esta aqui no 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 tenemos que entrar ahí para devolvernos para donde llegamos para devolvernos le damos a la R la R me esta quitando 90k no no te dice cuando te quitas ahi donde esta la R? pongo el click encima nada mas para que se vea ya te quitas 43 nada no 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 volvemos otra vez para trame vamos acelera caballo del asco uff la que me voy a llevar ahí uff la que me voy a llevar ahí ok entramos no se que hay muchacho vamos moviéndonos rapidito y no se que hay una guerra de estacion ya me quedan mis puntitos allá y guerra de estacion no me falta nada loco y reclamo el actividades lo reclamado la 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 cuestión es la cabeza es las manos y a todo esto a donde vamos ahora? aquí a este portal oye que suerte Loro vocecito rojo por fin una vez que tuvimos o mas bien que tuve suerte si tuviésemos un Hitler intentáramos los azules si lo podemos hacer pero corremos como que mucho riesgo sabe? que de repente llegue alguien y soy todo así bajito de vida entonces imagínate un poco de ropa el hombre dice piñata el hombre dice piñata dale a la piñata tumbala pa'l suelo queremos chupetita mira Lord Lord bebé que pasa bro Arlet te extrañaba dijo que sueño contigo si no si no es mi amigo si no viste eso te esta diciendo te esta confesando lo que yo no es bueno me dicen que suelo causar ese efecto en la persona uuuuuh no es un gato grande era terrible gato agrandado bro Quiero que matemos gente, quiero pequear, la verdad es que yo también lo quiero, pero bueno, es que no, 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 dale, está bien, vamos allá, el que tenía la era Dináfer, aquí nadie tiene la, vamos, pero es que, tenemos todo en contra, tenemos todo en contra, pero, ¿tienes la mental o la de internet? No, la de internet, maricón, mira, Latin, ¿cómo estás con tu amigo Ale? Como el sapo de la iguana, él es la iguana y yo soy el sapo. Mira, bajen y se puedan, y matemos esto rápido para irme. Latin, ¿qué se siente que te pase, Latin? Latin, ¿qué se siente que te paso? ¿Qué opinas de él? ¿Me paso en qué? Marico, yo no estoy jugando a Chopra, ¿tú sabes que no estoy jugando? Sí, yo sé de eso, pero él, no es que él te lo quiere restregar en acta, se siente como superior a ti el hombre. Hola, vamos a lanzarnos un duelo y ahí me va a decir si eres superior a mí. Exacto. Es peligro, mira que perdiste la otra vez, Hazle, pero yo le voy a decir algo, si se van a lanzar duelo, loco, apueste, 100k, 200k, tienes que apostar, porque esa vaina de duelo gratis no tiene sentido la vida. Hoy un tipo me quería apostar 800k. Bueno, le voy a dar un consejo, le voy a dar un consejo, nunca, nunca en su vida hacer ningún duelo en la ciudad, weón. Sí, sí, en la ciudad. Se lo digo, era en la ciudad, porque mira, la otra vez me lanzaron un duelo de 300k, el carajo estaba pete, pero el carajo tenía botas de minero, y en la zona donde él me lanzó el duelo, el carajo sabía lo que estaba haciendo, activó las botas de minero, dio la vuelta rápida y se montó arriba un edificio, y el coño madre me comenzó a pegar de arriba, y yo como no tenía botas de minero ni nada, no podía pegarle, ¿no? No me joder. Entonces perdí el duelo así de fácil, perdí de 300k. No, no, yo ya lo vi raro al tipo porque agarró, me apostó 800k, y tenía la mitad del equipo puesto, ¿sabes? Como que, soy nuevo en el juego pero no nací ayer, el tipo se iba a equipar al resto del equipo, encima lo vi que andaba con hacha, con la romperreino encima andaba, y andaba con un casco nada más. Yo dije, este, mira, aunque tuviera 800k ahí de chill, de regalo, este tipo estoy seguro que se monta a la mitad del equipo ahí en dos segundos y me parte la madre. Encima él se debió de haber fijado que yo andaba con el set de... de PB. Menos razón todavía para jugar. No, no, pero hay cada listillo que vamos. Hasta dos tardes en la habitación. Marico, quiero PB, bueno, no sé, ando como con ganas de matar. Halle quiere sangre. Halle quiere sangre, yo espero que cuando llegue la sangre, este, no paniquees. Uy, mira, mira, se muere, se muere. No se preocupen que ya me huele a gente ya, lo entiendo. La primera blood negra que veamos le vamos a dar 10. Miren, tengo un vocecito, eh, vamos a matarlo. Oye, Chopra, ¿lo decías en serio lo de Arcano, eh? Tanto que tú te hiciste Arcano. Exactamente, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo soy Arcano. Yo soy Arcano también. De hecho yo, yo he estado pensando en estos días y he dicho, wow, habré cometido algún error, me tenía que haber hecho Arcano, y después digo, no, ya era. Ahora ya está, digo, después, después como segunda rama me voy a hacer Arcano. Pero justo, justo hoy pensaba eso, bro. Pero justo, eh. Es que soy Arcano y soy Arcano. ¿Ibas a matar a Latin de qué, de Arcano o de Romperreino? De Romperreino, de Romperreino contra Romperreino. Sí, tú sabes, tú sí que sabes Romperreino, eh. Eso, vamos, bájense rapidito y matemos esto rápido. Esquiva a Latin, por favor. Latin, por favor, Latin. Hijo, esquiva. Marico, yo veo a Latin teletransportarse en... Corre, Lor. Mira, el monstruo te está marcando, quiere decir que va a saltar. Cuidado que él va a saltar, en cualquier momento salta. Y ya se fue como un niño pijo, un forfiesta blanco. Uy, señores, vos, naranjita, tenemos aquí, Latin, recetea, mi amor, por favor. Ponle el carro que viene a empezar. Ay, loca locos, si me molesta, loco, cuando hacen eso, ¿por qué...? Reseteen, anda. No, escúchame. No, escúchame, no... Atrás, atrás. No hay necesidad, perdemos tiempo, aquí devolviéndonos. Ya estrategico, bro. que aportan el sueño venga muchacho venga sufre ven cuando los marque el bond hacia ustedes corra lo que quiere decir que les va dale entren fue los dos los dos entren ya si ya salaron pegue sufres mamón vuélveme a tu chica te retorcias ufff ufff flor te van a matar hijo jajajajaja tranqui bro tranqui esta controlado y ese le he quemado su ese tan 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 ok vamos a pegar primero a ti maten ustedes ese y yo le doy len a este no 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 hagas eso hazle que si no puedes de ahí con eso no maldito maldito caballo jalol albo yo no malvado pete, loco no salen los motros así, se pierden mucho tiempo, yo no quiero ser fastidioso, pero es que te lo digo por experiencia, cuando nos llega gente aquí y tanto este poco de motros revueltos, nos van a matar, exacto, nos van a matar ese es el charco de maldición que me decías ese es el charco que apareció ahí, era el charco de maldición que me decías no, a dónde, dónde está el charco ese, ese de ahí ese no es de maldición papi, ese es el monstruico ese que lanza ese vomitivo está hecho, está hecho pero ella volverá conmigo sufre, mamón devuélveme a mí, chica te retorcerás en el polvo, pica pica sufre, chopra devuélveme a mí, chica escúchame, cuando tengan, qué sé yo, 400, 300k encima, nos vamos, guardamos y volvemos otra vez tengo 148k te retorce, naras sube mi amor que te voy a hacer mía si no nos agarra el boss si no es el lord tirano entonces latin pvp o qué pvp o qué creo que latin, creo que latin quiere asegurar loot primero, bro ah, cómo me dejó el horse está tilitando, bebida latin, pero háblala a ver si entendí bien tenemos que memorizar el portal por el que entramos porque tenemos que volver por ese mismo el bobo amarillo aquí, matemos esto primero las dos hachas que salen arriba y comiencen a esquivar en círculo, no se alejen tanto del monstruo mientras más se alejen, más daño van a recibir tienen que mantenerse en círculo cerquita de él ok no, tu no, el maldino, lo hacha tu y yo lo que podemos es... uyyy uyy uuuu tu chaqueta, tu chaqueta y calavera, lord chaqueta y calavera uyyy no me dio el tiempo loco quieren pdp mira como muere mira como muere el latin, el arle, el que nunca muere, que peligro el hombre que esta cargado, pero no sabemos el que cargado de... de hambre el hombre que esta cargado de hambre papi quiere matar, quiere matar a Martina pero resulta que no fue como unos mostitos y asi quiere estudiar con latin, papi latin esta de otro nivel el no esta peleando asi compete que mueren con monstruos y esta broma yo me he visto con mi 1500 rapidito vengo y las matamos metanse aqui todos eh, todos aqui donde esta pulso, pulso de fuego eh no tengan miedo, metanse todos aqui y este hecho no hace nada chopra ya subí mis romper reinos aqui el 6.4, digo punto 3 en sobresaliente vamos a matar el boss de una vez, ¿vieron? ok bro ok no vayan a la morta, se los pido ella dejó es la venda, me faltan 2 millones y me compro la tierra H.3 es la que le esta cayendo no 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 no, que mentira salaron alla arriba, no se quien fue yo no fui, estaba lejos bro a mi no me esta pegando esto es un desastre esto de aqui tendria siendo un desastre reiniciamos no 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 venga 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 vamos a reiniciar unos motres que ya estan a dos golpes no 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 joder No jales monstruos que no van a poder Si no puedes no jales Para eso tienes una chaqueta Para eso tienes el dedo Vamos a ganar un pvp pues Vamos a ganar un pvp Un pvp Vamos a ganar un pvp Lore a ver A nivel Ya tienes el arma a nivel 40 Lore Ah mira este arquero Vamos a matar a este arquero Este arquero lo matamos Dale click a tu arma y ojetes equipables Dime cuanto te falta para llegar a 40 Un bicho de porquería Ya te digo oro Vamos a hacer a la hora aquí para que me vea la broma Señoras y señores como ustedes Lord Tirano 38 estoy bro Increíble vamos a trabajar Que peligro Que peligro Ahí ahí esa actitud eh A trabajar Sopra Rescata mi bota Bebe Mira Hazle Quien es el marido tuyo Hazle 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 el marido tuyo Hazle El marido mío Estás de primero por allá corriendo El marido mío está claro que necesito dos miloncitos ahí prestados Aquí Mira Uy esto esta divino Tenemos Ok venga 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 Atras Atras un momento Atras Pepe pepe Contacto Me parece que vi a alguien A donde A donde Ahí arriba Alguien en naranja Pepe pepe Me pareció ver alguien en naranja, pero no sé si era el naranja. Si papi, lo naranja es el bolio que está ahí. Oigan, alguien se está olvidando. Ok, matamos esto aquí, venga, matamos esto aquí. No jale más motros, solo esto nada más. Yo tengo mucha vida. Ok, entonces voy a pegar básico porque... ¿Será que no se pasa? Contacto, contacto, monten, monten, monten. Espérate, hay que chequear papi, mira que bien, eh. El 400 y el 8, full weon. Venga, 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 venga. Rápido, 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 coronamos todo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vengan conmigo, vengan conmigo. Estoy contigo, bro, estoy contigo. No se pongan loco, vengan. Malas decisiones nos llevan al fracaso. Vamos a coronar el 108, full, champo. Lo va a esperar. Vean. Ok, vengan acá. ¿Ustedes quieren pelear contra este tipo? La verdad es que yo no. Tengo un set con el que no tengo mucha experiencia. Llevo un arma con la que no tengo experiencia. Pero si ustedes quieren, le damos, eh. Venga, venga. Vamos a hacerse de info rápido. Ese tipo va a volver a venir. Claro. Vale. Vale. Siva, Lord, Lord, corre. Corre. Sí. Vamos. Este boss hay que hacerlo lo más rápido que podamos. Si el boss regresa. Vamos a matar el boss de una vez, pero antes de matar el boss, vamos a matar este dibujito de aquí, de primero. Todos péguense a la pared, todos acá, todos acá. Donde está Pulso, donde está Pulso, venga, venga, venga. Aquí, 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 todos nos quedamos aquí. Aquí, 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 donde está Pulso, donde está Pulso. No, no sigan el monstruo, métanse aquí en la pared, para que no brinque tanto. Ok, este, vamos a matar el rey una vez, uno de los hachas que lo inicie, cualquiera de los hachas, rápido. Sí, coño. Dale. ¿Alguna mecánica de este boss que tenga que saber? Claro, pero me está tirando a mí. Ya le quite la granja. Ok, no veo contacto todavía, le estoy avisando. Ok, vamos a matar estos motos que están aquí, y estos que están aquí, primero. Ay, no, macho, la jodí. No, no, sal, sal hasta afuera, sal hasta afuera, y resetean. Sí, sí, sí. Y de paso veo a ver si se asoma a alguien. Ya se resetean a lo mejor. Bueno, de momento no veo a nadie. Bueno, de momento no veo a nadie. Ok, no veo a nadie. No veo a nadie. Eso es la que estoy pasando. De momento no veo a nadie más. Y es una mía. No veo por eso. No veo a nadie más. ¿Cómo estás recogiendo love? Al? No veo, sí, sí. ¿Cómo estás recogiendo love? Sí, sí, sí. ahí hay un tesoro, es de madera, lástima que lo has invirtiado chicos, los espero, vamos todos juntos por si acaso, es que no me fijo ok, aquí ve bueno llevo 154 acá encima 150 si oye Jalei, que te parece si hacemos esto bro, para que estemos todos contentos en cuanto llegue a 400k, volvemos, guardo todo, os lo pongo a vender y nos venimos a full pvp lo malo es que aquí es que lleguemos a 400k, va a pasar 3 horas este es exagerado y este mancheo, y este mancheo ahorita aquí todos, aquí todos, aquí, aquí, aquí pegadito si nos quedamos todos aquí juntos, ellos no se mueven de ahí para nada para nada ahí jalaron motos vamos 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 Si, Latu Jeje Hijo de perra Vamos a darle el voz Dos, abajo, 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 abajo Abajito, abajito, abajito Recuerde, vean el monstruo y vean hacia los lados Todavía hay guardias vivos Dice Vamos, Alem, esos que están ahí Los hachas Hazle, no sé qué va a afectar, Alem Si Lo jala, vamos a comenzar Corre, tirano, corre Ganar Corre, tirano, corre Ganar Aquí El Latu no tiene comida Y Lor no tiene comida Comete el pez Este, Lor Se te va Ok, bro Aquí, paréntense Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí donde estoy bajo Aquí Si le vas a pegar, pégale adentro Pégale adentro No sé si se abren, wow, ellos comenzan a saltar Vamos a ver, ¿qué será este? ¡Uy, una aranjilita! ¿Sabes? Sí, guapa, sí Flor, bebé Coño, en rojita no me caería mal No caería mal A mí hoy día, gromo, nada me cae mal, gromo Como dicen los viejos sabios En tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchera Trinchera Todos sabemos a qué se refiere ese dicho Si, si Así que chopra tu agujero es trinchera Agujero es trinchera Agujero es trinchera Si, que gato, que gato Jajaja Uy, tres milloncitos carabincillos Es que rico Es mío, así que divertido ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si mueres aquí también pierdes la plata? Son monstruos Maten esos monstruos chiquiticos, muchachos Es que si no tienen cuidado Jalan los monstruos, weón Es que todo se complica Aunque ustedes no lo crean Son unos malvados petes Jalan los monstruos, todo se complica Ah, ahora resetearon el boss, marico Qué rabia, loco Cuando se lanzan esas así Se pierde tiempo, weón Malvado Petelati que renunció el boss Uy, la hijuema Malvado Petelati No me jodan ¿Murieron? 39 Nivel de chaqueta 39 llevo 39 de Spectre Verga 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 Ah, 39 de... No es... No es... Es que era Spectre No, no No es... Ay, como me faltan 9 niveles Para llegar a las vueltas que se vienen, papá ¿Quién me aguanta con mis vueltas al 100? Uh, bastón enigmático Oigan, ¿ya este cofre? No lo abrieron Ah, faltan esos Ah, faltan esos Pensé que se estaban olvidando, digo Acendo Verde, ¿eh? O sea ahí Supremo amor Devuelven a mi chica Al límite Pero el tema tiene delay que joder ¿Cuánto odio? ¿Cuánto odio? ¿Cuánto odio? Una 10k malvado 10 173k Guau, loco Sí, pero... Les juro que todavía sueño con ese cofre dorado Algún día Lord, yo conseguí Bueno, nosotros lo hemos conseguido Pero como no estamos conectados Bro, sacale una foto a ver si la alegría me dura ¿Qué? Sacale una foto a la próxima vez A ver si la alegría me dura Yo tengo fotos en el cofre De varios Si, es que los he visto solo en fotos Tengo varios fotos en el cofre De varios No estamos No estamos Eh, 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 ¿y este bicho? ¿A dónde va? ¿Dónde va? Pero si ni lo toqué al hijo de perra Mi nombre es... Arrico, ¿me dejaron solo con estos dos? Con razón, weón ¿Qué pasa? Marico, te lo voy a repetir, weón, latín, porque te vi, te vi, loco, no es necesario, loco, que te hagan que jalar todos los motros, para ver el cofre, o para ver cualquier maricera, no es necesario, loco, yo no puedo pelear con ustedes así, marico, porque si se lanzan estas mamás así, no me quiere imaginar pelear, oye, hagamos la vaina vieja, loco, para salir de aquí rápido. No entiendo cual es el afán, les gusta que le digan lo mismo a cada rato, que carajo, no sé, pero hagamos la broma bien, vale, coño, no te gusta que te digan lo mismo, ahí jaló, pero ese fue el otro, si, ese fui yo, ve, ahí jaló, ahí jaló, porra, pero corran para donde no hay monstruos, no corran cerca de los otros monstruos, porque estos monstruos son agresivos, lo que, o sea, yo no tengo peor que jal, hagan lo que les dé la gana, pero lo que creo que entienden que estamos en zona negra, mira todos como tan bajito de vida, llegan a alguien y nos matan, marito, relajado, y tampoco quiero regalar ítem así, de gratis, ven, matan, aquí estoy. Sí, sí, se entiende, bro, se entiende. Uno, uno mata a este monstruo que está aquí, el otro mata el monstruo que está allá arriba, y luego le pegan al bosque, mate uno arriba, el otro el de abajo, y ven y matamos al bosque. Lord, ven conmigo, uno abajo, uno arriba, y tú y yo aquí, ven. Aquí, Lord, mira, punto de fuego, papi, aquí, mira, estoy aquí. Aquí, Lord, mira, estoy aquí. Ojo, 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 bolsa nivel 5, o sea, P5. No, vale. Buena, buena. Full tensión, eh. No sé ustedes, pero yo estoy full tensión en zona negra, aquí. O sea, no tanto por lo que llevo equipado, ¿no? No, lo que llevo equipado, me la suda. Pero, lo que llevo en el inventario... No te la suda tanto. Exacto. No, lo que llevo en el inventario es tremenda, verga. No me ha caído nada. Fama, papi, fama. Fama y fortuna, bro. Fama y fortuna. Ah, Lord, no me digas que, Lord, si llegaste a level 40 en recompensa del arma. Yo tengo 23 millones de fama. Tio, enferma. Tio, enferma. Tio, enferma. Tio, enferma. Porque halang a ley. Continuar, ¿no? Hupla, cu Phil. Tio, Don. Tio, Tio. Tio, Luis, Tio. Tio, disabilities. Tio, sacrificio. y quemados que susto que me diste Latti, te juro digo y ese grosso que viene ahí, digo bueno ya fui No, es que a ver bro, mira la pinta que lleva Lati Cuéntame más, Lati es pura pinta ahí No te asustes No tengas miedo que ese groso no hace daño Ese groso es un osito de los de la comiquita Es Winnie Pooh pero versión vieja Por cierto vieron la ridiculez de la peli esa de Winnie Pooh versión terror ahí Que ridiculez ¡No! La pinta pinta Malvados petes No, no, a ver bro, los mods me tiraron para atrás, me hicieron jalar Creo que, creo que me pasó un contacto por el lado derecho Ok, a sacar el horse Ajá, porque se reinició el mod 13 que está allá Hay contacto cerca, pendiente ¿Lo viste? ¿Los mods de ahí atrás? Si fueron los mods de ahí atrás fui yo No, 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 no Ok, me tiene enchufado впEREMENTE Me hicieron el asco Lo imprimiento Lo evil Lo he Lo favor No hay problema Pero ayun kami a ti chica Cherechol Chirache Nati, bajate del perro caballo chamo Para el papete Cuyol Volverás conmigo Bueno Una bolsita con plata No me voy a quejar Muy bien 4K Creo que sacamos más agua Pero Sacamos más poco No 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 puedo mantener pulsado ni nada, bojón, le voy a pasar la piña. Buen tipe ese, bro. Volverá conmigo, sufre choprada, vuélveme ante vos. Tengo contacto aquí, muchacho. Uy, qué rico, papi, queremos pequear. Te quedo tú. Déjame pequearlo, déjame pequearlo, déjame pequearlo, déjame pequearlo. Ah, ya tenemos los dos peques. Es un maldi, weón. Un maldi, weón. Estamos hechos. Esperen, 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 vengan, 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 que no los vean todos. Si él viene, si él viene, le damos, no maten esos monstruos para saber que... Mira, dónde están metidos? En el camino baloniano, pero de tranqui. ¿Cuánto doy pe? ¿Cuánto doy pe? 1200, 1200. Uy, eso te ha regalado, mi amor. Mira, marico, voy a salir de aquí, a vender lo que tengo en el... Uy, corre, 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 corre. Lo poco que me quedó. Uf, corre, corre, corre. Uf, 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 uf. El tema es que la única postura que tengo es... Esperó. Ok, es un maldi 1200, oye. Estén pendiente a mano derecha. Estén pendiente de esto. Cuando estos monstruos se muevan, ya saben que el carajo viene. Bueno, vámonos. Está pendiente porque de repente vienen con más gente, una vaina, siempre hay pendiente con eso. Párenme ahora lo que les voy a decir. Párense aquí. Aquí, aquí, todos aquí, aquí. Májate el caballo. No es tu huevón, no. Que ahí no se muevan, ¿qué dicen? Hey, contacto, contacto. Venga, 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 venga. Dejen eso, dejen eso. ¿Por qué vamos a seguir, huevón? Ya va, necesito ver quién es el periódico, huevón. Ok, venga, venga, vamos a seguir. Es que hay que ver, huevón, para ver qué es lo que viene, ¿sabes? Papi, si es uno se le da pesca, si te da 2000 de IP. Marico, Miguel, ¿qué fue lo que me recuperó esta gente? Este, un escudito que yo lo agarré, y creo que un... Y creo que el casco, marico, y el caballito. Ah, el caballito y la cabra. Ah, bueno. Se me había quedado pegado el PJ, bro. No atacaba. No, yo lo agarré, yo lo agarré de comunidad ya. Ok, ok. Y el caballito, también lo agarré, pero... Agarrate uno, no importa. Si, marico, porque necesito un movimiento rápido y lo que tengo en el baúl es un guay. Escucho, no hay ruta, la ruta cambió, papi. Contacto, ahí es... ¿La ruta cambió? Si. A la mierda. Seguimos aquí, venga, venga, seguimos aquí. A ver. A ver si salgo de aquí. Ahí. Tengo que ir a donde? A ver, vamos a darle. Hijo de... Hay alguien que se fue, marico. No sé quién es el que se fue. Vaya, hazle. La manqueadita te va a salir cara, viste. El chistecito te va a salir. A ver, resetearon así. Van manqueadita, ni que ustedes no pudieran matar a esta verga. Contacto, contacto, contacto. Ahí viene el tipo. Contacto aquí abajo. ¿Por qué crees que estaba por ahí? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Chequenlo rápido, marico. Si. Uno, uno nada más. Volvió para atrás, volvió para atrás el tipo. Uno nada más, uno nada más. Así que ya, no es nada. Matemos esta otra. Matemos el baile. Ya no. Uno, uno nada más, uno nada más. Y ya. Ya, marico. Si se va a monta vista. Ah, Miguel. ¿Para dónde agarro? Ya salí de aquí, de donde están las hablabas y todo eso. No estamos ahí, papi. Están abaloneadas. Estamos en abaloneadas, pero... Pero me voy a... A la... En 456. Contacto, contacto. La ciudad principal. ¿Ese es el... Ese es el tipo este que estaba a tier 8. Usalanza. Uno de la madre. Escuchen. Uno nada más. Los demás vengan. Matemos a estos maestros, marico. No dejen tanta vuelta, vale. Marico. No es su madre. No jodas. Uno nada más. Te quiero a bebé. Te quiero a bebé. Te quiero a bebé. Verga. Media hora. Hora. Por esta mierda. Marico, chuprata como profesor, marico. Como profesor. No. Lo más arrepiento es que ya no me las sé todas, marico. Yo soy un pete de mierda. Pero es la lógica. Matemos el cofre. Agarremos el bajo rival o no? Sí. Pero es que la idea es matar ustedes. No, marico. No, marico. No, marico. No, marico. No, marico. No, marico. Sí, lo es lo que es. Yo me voy de aquí, marico. Ya. Escúchame, Lor. Sal por aquí. Men, papi. Hay uno de ya. Hay uno aquí. esa gente sabe lo que hace maricuta, ustedes son unos tetes, ven, yo soy un tete, no tenemos par, una estructura que uno diga, coño, sí, vamos a darle, hay que saberse las cosas, el tipo está el peroso, tiene especies, tiene estrellitas, el tipo se ve que, coño, que sabe lo que está haciendo, y se dan cuenta, fíjense, que ya de aquel lado no están esperando, que es lo que pasa, hay uno que está chequeando y está diciendo la, la vaina, mira, están aquí, hay dos lagueros, hay un maldito y un arcano, el otro que estaba trancando al otro lado, marico, están llamando a su gente, hueón, nos trancan el espacio, es más, ellos están pegando, que nosotros cometamos el error, el error de qué, de pegarle y que nos perdamos la montura, cuando nosotros perdemos la montura, el tipo va a avisar, ya pegaron, baje, y nos vamos a hacer, bueno hermanos, el video duró bastante, una hora 40 llevamos, así que ahora nos vamos a tirar una, y no sé, digo yo que, unos 20 minutos, media horita, tal vez 40 minutazos de pvp, en zona roja o zona negra, no sé lo que prefieran los chicos, pero espero que les haya gustado, ya saben, like, favorito, suscribirse, apoyar, si quieren, si no quieren, bueno, se agradece con solo mirarlo, así que, venga va, eh, chicos, algo que decir, mis mis brothers, mis panitas, mis hermanos de batalla, para despedir este video, un saludito que le quieran dar a alguien, están todos callados, ok, latin, quieres decir algo, si, si, yo quiero decir algo, bro, muchas gracias por chupra, te quiero decir algo, bro, eh, si, si, mi panita, está todo bien, mi pana, ya, 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 chupra, sí, bro, es que, gracias, bro, un gratis, cuando vea chupra, esto nos pequea todo, bro, no va a dejar tirado en la próxima zona roja que entremos, jaja, bueno, eh, igual, ya saben, siempre, por la risa, gente, y, nos vemos, en el siguiente, este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares, y todo lo que necesite, un gratis, cloud, así no rubro,emoные aquí, chicos, claczego, coño, yo, mis estamos aquí,REY,H-Cみたい, harus dar una buena 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 buena, Ah, ya, o Cornuendil, estamos aquí, sulfurando todo para tu CDC, puedes hacer algo el difusor que le pas을 la смыс fulfilled, y también me van a utilizar a nuestra mascotte para lahmarse un poco en que Jose Uruguay. ¡No es perlu más su favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.